¿Estamos? Sí. Entonces, el gol en el último momento del fin de semana pasado ha hecho que la semana sea más positiva de cara al siguiente partido, de cara al partido del domingo. Pues yo creo que sí, sin duda. Al final, un partido donde estuvimos bastante bien en lo que se refiere a tener una cierta estabilidad como bloque y como equipo. Aunque estuvimos bastante desacertados en otros aspectos, pero sí que me fui muy contento. Lo que pasa es que, al final, si lo pierdes, la cara que te llevas a casa no es la misma. Y el gol este nos supo a victoria. El otro día, a pesar de que tú fuiste contente y demás, se crearon dos o tres ocasiones, casi, ¿no? Como disparos a puerta y disparos con la intervención del portero. ¿Son pocas para lo que se puede crear o para lo que entiendes que puede crear el equipo? Son muy pocas. Para lo que final el equipo creo que al final irte con dos o tres tiros a puerta es un bagaje muy, muy bajo. Es cierto que, al final, nosotros tratamos todas las semanas de hacer un resumen del partido con un vídeo donde metemos cortes por zonas de juego. Y una de ellas es obviamente la zona de finalización. Y ahí, pues probablemente habrá unas 15 llegadas a zona de peligro con dos o tres remates a portería. Entonces, sí que es cierto que las jugadas de remate eran muy claras, pero al final cuando llegas tanto arriba hay que generar más y hay que tirar más a portería. Entonces, bueno, estamos en ello, estamos intentando mejorarlo, pero es lo más difícil. Cuando el rival ha tenido mucha gente en área, al final tener esa claridad en la toma de decisión en el último paso o en el tiro cuesta mucho. Y bueno, cuando la racha de mar no es excelente, como la que nos ha pasado ahora en ese sentido, pues más. Del San Fernando, ¿qué nos puedes decir después de perder también en casa el pasado domingo con el Cacerín? Bueno, pues es un equipo muy, muy, muy canario en lo que se refiere a su forma de jugar y a su forma de interpretar el fútbol. Y con jugadores de mucha calidad en el último tercio. Jugadores muy jugones, muy de combinar, con frescura y con posibilidad para generar mucho peligro. Vamos a intentar alejarle de nuestro área en ese sentido. Y luego, bueno, pues aprovechar que ellos vienen ahora en una dinámica mala después de un comienzo buenísimo. Y que han perdido los últimos cuatro partidos. Vamos a ver si somos capaces de llevarlos a nuestro terreno y recobrar la victoria que nosotros también nos hace falta. ¿Qué novedades hay luego de la semana? ¿Quién está dispuesto si hay alguna baja de última hora? Pues de momento el único que no va a poder ser de la partida es López y el resto está bien. Porque Plomer, que se retiró con una molestia en el costado, ayer por precaución no entrenó prácticamente. Y hoy vamos a meterle en dinámica de grupo a ver cómo está. Y hoy vamos a intentar que todos lleguen al domingo, si es cuando López, como te digo, pero a día de hoy es el activista. ¿Preocupa el tema de López? Porque tiene que ver con la lesión de la que venía, tiene que ver con el pubis de nuevo. Sí, sí, preocupa mucho. Preocupa mucho porque, bueno, en verano no existe un tratamiento conservador. Había cuenta que lo último que se puede pensar es ir al quirófano. Por experiencia lo puedo decir que al final no es una buena solución. Pero preocupa mucho porque ya son meses y meses, se le forzó mucho el año pasado al final de temporada. Es un tío que no se borra nunca y que tiene mucha tolerancia al dolor, pero al final no se puede tener al futbolista al 60-70%. Porque, bueno, estamos hablando de que hay que ir al máximo en cada acción y mucho más en una posición tan relevante como la suya. Pero nos hace muchísima falta un jugador tan importante y tan bueno como él. Vamos a ver, ahora esta semana está fuera de Segovia con un tratamiento un poquito más pormenorizado y más exigente. En ese sentido vamos a ver si funciona. ¿Nos podemos esperar un partido también del Unión Deportiva San Fernando, como tú decías ahora, que defienda también ese bloque bajo que empieza a ser característico, por lo menos de los visitantes, pero que estamos viendo que también fuera de casa? Al final dependerá un poco de cómo estemos nosotros con el balón. Si somos capaces de estar con la frescura a nivel de control de juego que estamos teniendo, por lo menos en la zona de centro campo y en la zona de inicio, donde sí que generamos superioridades que nos permiten meter al rival en su campo, probablemente sí, lo que pasa es que es un rival que no le gusta eso entre otras. En fin, bueno, ahí vamos a ver cómo estamos nosotros y cómo están ellos. ¿Va a haber que mejorar, entonces entiendo, esa precisión que a lo mejor le está faltando sobre todo en el centro de campo? Con los jugadores que suelen tenerla, ¿no? No sé si eso también te preocupa o es diferente. Sí, es que es justo lo que has dicho. Al final, si fuéramos jugadores con un nivel técnico menor, pues obviamente te podría llegar a preocupar, pero ver a jugadores que habitualmente tienen un nivel técnico altísimo, vayas pases, controles y, bueno, tomas de decisión, no es lo más habitual. Entonces, obviamente hay momentos a la temporada para todos y, bueno, partidas en los que te encuentras mejor o peor. Creo que hay que intentar sacar su máximo y que estén súper tranquilos. Al final estamos jugando bien, el equipo está bien, estamos bien posicionados. Por lo tanto, relajación y dentro de la exigencia, intentar sacar lo mejor de cada futbolista para que el terreno no sea más en el nivel. El aspecto del terreno de juego es muy bueno con las lluvias, etc., pero se espera otra vez borrasca y bastante airón. ¿De qué manera se va a gestionar eso con este equipo de San Fernando? Bueno, si llueve, bueno, el campo está bastante bien ahora, le estamos tocando muy poco y, bueno, para el domingo esperemos que esté bien. El tema del aire, eso sí que nos mata. A nosotros y a partidas, nos espera enemigos del fútbol y el domingo suplato con fuerza, pues ahora hay que intentar bajar el balón abajo y, bueno, aprovecharlo cuando lo tengamos a cabo. ¿Hasta qué punto es, no sé, dentro de esa no tensión que tú quieres meter a los jugadores y demás, ¿hasta qué punto es necesaria una victoria? Nos tranquilizaría mucho de cara a lo que viene, de bien el partido atractivo de Copa, que, bueno, pues además de una competición que vayamos a ganar siempre ilusiona y, bueno, de alguna manera llevamos un montón de jornadas en sumar el 3. Al final tiene buenas lecturas porque hemos perdido fuera de casa, sumo a puntos con equipos de mucho nivel y, sobre todo, la gran mayoría de los partidos, probablemente quitando jetaje de alguna parte por ahí en algún otro partido, hemos estado bastante bien y controlando el juego, pero al final es dos a puntos. O sea, no nos engañemos de que ganar partidos. Semana de tres partidos, tú lo has dicho, la Copa en esta ocasión es un poco diferente porque no es un grande, no sé hasta qué punto te gusta o te... No sé, no te voy a decir el molestar, pero parece un partido incómodo en el jueves, ¿no? Bueno, no es el mejor día seguramente, hubiéramos preferido jugar miércoles para tener más descanse de cara al partido de Madrid, pero no pasa nada, no lo condicionas. Estamos hablando de una circunstancia extraordinaria, que nos encanta jugarla, viene el cierto que si a mí me da de elegir, prefiero ganar el domingo que ganar el jueves, lo tengo nítido, pero al final es una competición que cuesta mucho competir, que cuesta mucho meterse, ya veis lo que nos costó el año pasado y al final vamos a intentar dar el top al 100%, porque sabemos que aparte de que deportivamente es algo muy apetecible, al club le prendería de todas las más a la eliminatoria, como ya vamos con los cinco sentidos a por ello. ¿Influye el jueves en el domingo o no? Oye, influirá el jueves en este domingo y en el posterior, pero bueno, al final lo bueno que tiene esto es que viendo a los entrenadores es que es muy difícil hacer un once y un plan de partido y equivocarse, es que casi da lo único que juegue, al final los chicos están muy bien y mientras no haya bajas, como decía antes, vamos a intentar que en los tres partidos demos nuestro máximo y que los once y en los que entren después sea siete. Estamos. Muchas gracias.